Agradezco al Tribunal Superior de Justicia que nos haya invitado y que lo sigamos haciendo porque esto no va a parar aquí, tenemos que hacer muchos cursos y hacer foros. Tanto los abogados como el Tribunal de Justicia tenemos que caminar de la mano y yo creo que aquí el punto medular de esto es estar actualizado. Creo que con esto se verá bastante agilidad en el procedimiento. Es interesante qué tanto se le está observando en relación a las medidas alternas de solución al procedimiento, eso es muy importante. Así es, son retos que tenemos efectivamente para hacer con más prontitud las resoluciones de los juicios. Que el Tribunal Superior de Justicia se preocupe por actualizarnos a nosotros los abogados, la verdad, muy buena la capacitación hasta ahorita. Me ha parecido muy práctico la conferencia que está dando la magistrada Norma Lidia y la verdad que nos abre un panorama al nuevo sistema civil y familiar. Los nuevos cambios de seguro van a ayudar muchísimo para los nuevos trabajos que se estarán haciendo en estas materias para beneficio no solamente de las partes, verdad, en un juicio, sino también en nuestra propia formación y para el desarrollo de todo el sistema en el Poder Judicial del Estado. La meta de esta nueva reforma es la implementación de los medios preparatorios, medios alternativos para que sea más rápido la justicia, para que nos ahorren tiempos, tanto las autoridades como nosotros los litigantes y las personas, sean los actores y los demandados.